Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 15 de marzo de 2011. Vamos a comenzar, como siempre, con el par euro dólar que cotiza a 1,3905 en estos momentos. Muy, muy fuerte el movimiento del euro y en general de todas las monedas en esta sesión europea que estamos transitando, lógicamente con los impulsos imprevisibles que le da la sesión asiática o todo lo que está sucediendo en Japón. Lo cierto es que ha caído muy fuerte el euro hasta 1,3855, levanta ahora a 1,3905. Y la tendencia en el gráfico de 4 horas, más allá de la caída que presenta en estos momentos, no se resuelve, no define a la baja, sino que puede haber un cambio de tendencia en las próximas horas, teniendo en cuenta además que hay una reunión de la Reserva Federal y que va a dictaminar su política monetaria. Por eso entiendo que hay que tener más en cuenta los objetivos alcistas, que se ubican en 1,3940, 1,3980 y 1,4005, y los soportes que también aparecen como cercanos, pero algo más lejos, algo más improbable de que el precio llegue a estar los mismos en 1,3855 y 1,3830. Más abajo 1,38 va a ser el siguiente soporte. De momento, dando señal nuevamente al CISTA, estocásticos, esta vuelta en B es realmente importante, puede determinar un cambio de tendencia en las próximas horas. Y RSI que, bueno, ante esta suba y alza y baja del euro no está dando señal de ningún tipo. En cuanto a la libra de esta línea, está cotizando a 1,6015 en estos momentos, también nos tapa el precio una línea que habíamos trazado anteriormente, vamos a sacarla de gráfico. Y tiene una tendencia en este caso, sí, más definida a la baja, con soportes en las zonas de 1,5975 y 1,5930, con objetivos al alza en 1,6060, 1,6085 y 1,6140. También no está demasiado operable la libra, tiene este movimiento tan fuerte en el gráfico de 4 horas a la baja, muy probablemente recupere posiciones la moneda británica en las próximas horas. En cuanto al dólar yen, bueno, ni qué hablar, tiene un precio actual de 80.87, muy, muy abajo el dólar respecto al yen, en verdad, con soportes en el mínimo del día lunes en 80.55, más abajo en 80.20 y con objetivos al alza en 81.10, 81.55 y acá nos olvidamos de trazar una línea en la zona de 81.95. Muy sobrevendido, es muy probable que veamos un alza de precio en las próximas horas, salvo que quiebre la zona de primer soporte, en cuyo caso, nuevamente, 80.20, como decíamos antes, vuelve a ser el siguiente objetivo para considerar. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 0.99, 0.7, mire qué movimiento del dólar canadiense en las últimas horas. Hubo Fundamental, sale un poco de todo, lo cierto es que, bueno, acá nos ocupamos del análisis técnico de los pares y tiene la tendencia claramente alcista, muy sobrecomprada ya, eso es verdad, y llegó a 0.99.75, ya cayó 70 puntos y mantiene todavía una tendencia alcista, vamos a medirlo, en este caso, en términos de FIBO, desde el último movimiento alcista, que realmente no tiene prácticamente correcciones, salvo la actual, y tiene un 38.2% en 0.98.75, que es el primer o el segundo soporte importante, antes se ubica a 0.98.95, pero muy cerca del precio actual, más abajo 0.98.40, y mucho más abajo aún en 0.98.20, son los siguientes soportes para tener en cuenta. Dirección alcista, y superando 0.99.40, que es el primer objetivo, 0.99.60, 0.99.75, como dijimos, máximo al día, y además máximo de mucho tiempo. Vamos a verlo en el gráfico diario, y cómo se ve desde el día 11 de febrero no llegaba a este nivel el dólar canadiense. Finalmente, el dólar australiano está cotizando a 0.98.51, frente al dólar con tendencia bajista, muy bajista en el gráfico de 4 horas, y soportes en 0.98.15, 0.97.80, con objetivos al alza en 0.98.90, 0.99.25, 0.99.65. Nuestra opinión es que en este momento no hay que operar, hay que esperar a que se estabilicen las tendencias, realmente con el mercado de esta manera, entonces es prácticamente imposible colocar posiciones coherentes y que respondan a algún tipo de análisis técnico de corto plazo. Es mejor esperar, tal vez a que la FED dicte su política monetaria, a que la sesión europea termine su actividad de hoy, y que comience la sesión americana, tal vez con términos un poco más tranquilos, aunque realmente con el panorama actual lo dudamos mucho. Por eso hoy el análisis técnico de corto plazo se ve algo desvirtuado, en función de los fundamentals, que cuando hay algún tipo de intervención fuera de lo normal por parte de bancos centrales, como fue el Banco de Japón, o cuando sucede algo muy muy extraño, este tipo de análisis que hacemos suele perder algo de valor en el muy corto plazo. Señores, de todas maneras, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y si Dios quiere ya nos vemos mañana miércoles. Gracias.